¡A la media vuelta! ¡A esa plata! ¡Qué tristeza me ha de dar cuando te busqué y no te hallé, pa' que salgas a bailar, este es donde vas a callar. ¡Qué tristeza me ha de dar cuando no traiga dinero, pa' que salgas a bailar, este es donde vas a callar. ¡Qué tristeza me ha de dar cuando no traiga dinero, pa' que salgas a bailar, este es donde vas a callar. ¡A la media vuelta le dije a una quieta! ¡Venganse conmigo que yo soy de Ameca! ¡A la media vuelta le dije a una quieta! ¡Venganse conmigo que yo soy de Ameca! ¡Qué tristeza me ha de dar cuando te busqué y no te hallé, pa' que salgas a bailar, este es donde vas a callar. ¡Qué tristeza me ha de dar cuando no traiga dinero, pa' que salgas a bailar, este es donde vas a callar. ¡Que tristeza me ha de dar cuando no traiga dinero, pa' que salgas a bailar, este es donde vas 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 a bailar. A la media vuelta le dije a una chula, vengase contigo, ya no seas tan mula. A la media vuelta le dije a una chula, vengase contigo, ya no seas tan mula. Qué tristeza me ha de dar, cuando te busquen o te hallen, pa' que salgas a bailar. Este es donde vas a caer, qué tristeza me ha de dar, cuando no traerá dinero. Pa' que salgas a bailar, este es donde te hallen, pero. A la media vuelta le dije a una chula, vengase contigo, ya no seas tan mula, pa' que salgas a bailar. A la media vuelta le dije a una chula, vengase contigo, ya no seas tan mula, pa' que salgas a bailar.